... Amigos de EPI, muy buenos días a quienes se conectan a esta hora de nuestra señal cuando son las 10, 40 minutos, hora de la mañana, hora de Caracas, Venezuela establecemos este presente contacto en vivo desde la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional quien a esta hora en voz del diputado Juan Andrés Mejía ofrece lo que es el índice de inflación del mes de septiembre vamos a escuchar parte de sus declaraciones ...que no está acompañado de ninguna realidad en materia económica y eso hace que la inflación ocurra porque ese déficit fiscal que se genera al aumentar los sueldos al pretender cubrir parte de la nómina pública, la nómina privada ese aumento que se hace cuando simplemente se juega con la demagogia y que se juega con el populismo bueno, la única forma de saldar o la única forma de cerrar esa cuenta es utilizando al Banco Central y llevando adelante el financiamiento monetario que ellos mismos reconocieron esto queremos ser absoluto y completamente enfáticos el mismo Nicolás Maduro reconoció que la causal fundamental de la inflación decretada el 20 de agosto era el financiamiento monetario y ese financiamiento monetario queridos amigos venezolanos no ha detenido por el contrario lo único que ha hecho es aumentar veíamos con el resto de la comisión las cifras de la masa monetaria que sí publica el Banco Central de Venezuela es decir, esto es información oficial y para la semana del 20 de agosto esta se ubicaba en 53 billones de bolívares soberanos ya para la fecha estamos hablando de 146 billones de bolívares soberanos es decir, ha habido en lo que va desde el aumento del 20 de agosto hasta la fecha es decir, más o menos en mes y medio ha habido un aumento de la masa monetaria de 173,4% el gobierno, recordemos, habló de disciplina prusiana cuando hicieron estos anuncios le dijeron al país que se iban a ser responsables que esta vez sí no iban a fallar que esta vez las cosas iban a funcionar que tuviéramos fe, que fuéramos optimistas y por más optimistas que fuéramos por más optimistas que seamos los venezolanos estamos hoy evidenciando una realidad que se aleja mucho de lo que anuncian desde los entes oficiales si el gobierno piensa, si Maduro piensa que estos anuncios son parte de una campaña si estos anuncios, estas cifras que estamos dando a conocer el día de hoy son algún tipo de guerra sucia de nuestra parte, bueno, que el Banco Central entonces publique las cifras que desde hace dos años y medio no ha publicado porque lo que sí es cierto es que los venezolanos de a pie los que salimos a hacer el mercado los que estamos rebuscando ver cómo conseguimos los repuestos por un carro los que estamos viendo cómo hacemos para resolver el día a día esos venezolanos hoy nos estamos topando con una inflación mensual de 233% y diaria del 4% y esto además trae otro problema que también se ha intentado resolver y no han podido y no han podido porque no quieren, porque no saben y porque no pueden y es el problema del efectivo cuando la inflación galopa como lo está haciendo cuando estamos hablando de una inflación de un millón por ciento anual es evidente que el efectivo nuevamente pierde todo tipo de validez todo tipo de significado y los venezolanos que agarramos el carrito que tenemos que ir para el automercado tenemos que pagar un estacionamiento que tenemos que usar el efectivo para lo poco que tiene que usarse hoy en día tampoco encontramos en los cajeros automáticos los pensionados no van a encontrar el efectivo que requieren porque lamentablemente nuestros billetes cada día valen menos porque la inflación así lo ha determinado entonces bueno estos son los anuncios estas son un poco las cifras que queríamos dar el día de hoy como les decía esta es la inflación más alta en lo que va de año en el mes de agosto histórico por supuesto exacto histórico porque en el mes de agosto estuvimos hablando de 223% ya en este mes estamos hablando del 233% y bueno todo indica que ese número no va a ser sin aumentar el mes que viene nuestro consejo al venezolano de a pie es por un lado a nivel personal a nivel familiar bueno que la plata que tenga la utilice que compre algún activo que compre algún alimento que no la deje en el banco para que por lo menos no pierda su valor lo que pueda conseguir pero sobre todo a que entendamos a que esta situación no va a cambiar si no hay un cambio del modelo si no hay un cambio de quienes dirigen la economía no hay forma de que el socialismo del siglo XXI que es el modelo económico que ha acabado con la producción en nuestro país que expropia las empresas privadas que ataca a los comerciantes que mete preso a los gerentes de tiendas que todo lo que están haciendo es tratando de hacer su trabajo si ese es el modelo que seguimos implementando pues lamentablemente estos son los resultados que vamos a seguir viendo este mes además yo como presidente de la subcomisión de crédito y deuda pública tiene una agravante adicional y es que vence en el mes en este mes en el 27 de octubre vence también el pago de la segunda de cuatro amortizaciones que corresponden al bono PDVSA 2020 estamos hablando entre el capital y los intereses de 841 mil 841 millones de dólares un número digamos importante y sumado a los intereses de los otros instrumentos financieros que ya están en default estaríamos hablando de que solamente en el mes de octubre la nación adeuda 1500 millones de dólares a distintos acreedores en el mundo este producto de su irresponsabilidad dinero por supuesto que no paró en el bolsillo de los venezolanos dinero que no paró en inversiones dinero que fue a parar en los bolsillos de unos pocos que son quienes hoy nos gobiernan que son quienes lamentablemente no padecen esta crisis que estamos viendo los venezolanos entonces bueno hasta aquí les damos para algunas preguntas yo quisiera saber porque la inflación que ustedes anunciaron para el mes pasado también tenía diaria era de 4% entonces se ha mantenido durante dos meses y cuál ha sido el impacto de los anuncios económicos en relación al aumento del precio del dinero quizás en la calle que la gente pueda tener la percepción de que con estos aumentos salarial pueda quizás comprar más que han tenido ese impacto mira dos cosas primero en cuanto a la inflación diaria bueno aquí nosotros estamos dando un número exacto digamos un número redondo que es el 4% variaciones de decimales hacen que ese porcentaje mensual varíe en cierta medida pero efectivamente como tú bien dices se acerca mucho a lo que fue la inflación del mes de agosto en cuanto a la capacidad adquisitiva del sueldo de los venezolanos quienes nos escuchan en este momento quienes trabajan en los medios de comunicación inclusive bueno digamos no hay que ser un mago no hay que ser un experto para saber lo que está ocurriendo hoy lamentablemente lo que apareció en un momento dado un aumento sustancial un aumento significativo del sueldo hoy vale menos solamente solamente por el tipo de cambio que todos conocemos ya ese aumento hoy vale al menos la mitad solamente por ahí pero por supuesto que la inflación va mucho más rápido incluso que el tipo de cambio hoy la inflación bueno como lo hemos visto en estos últimos dos meses ha prácticamente acabado con ese aumento salarial aumento salarial que en algunos casos no se ha materializado aumento salarial que por otro lado ha acabado un poco con las escalas salariales conflicto que tiene hoy activo a todos los sindicatos y a los gremios a nivel nacional y bueno estos problemas se van acumulando se van aglomerando y lo que debemos entender todos los venezolanos que hoy estamos padeciendo esta crisis es que aquí los únicos que escapan de esta situación son quienes están dictando estas políticas en Miraflores son los que viajan en aviones privados los que se movilizan en carros blindados los que están rodeados de escolta son ellos solamente ellos los que disfrutan a sus anchas como si nada estuviera ocurriendo y el resto de los venezolanos estamos padeciendo esta crisis y ese gran número de venezolanos que es la amplísima mayoría del pueblo tiene que unificarse para luchar y lograr cambiar un modelo que está trayendo este resultado diputado incluso hay economistas que indican que la situación ya está impactando en monedaduras en dólares hace falta más cantidades de dólares para cubrir lo que antes si se cubría con una cantidad pudiera sin duda efectivamente eso ha venido ocurriendo lo que le rendía a un venezolano que digamos por ejemplo recibió una remesa a principios de año en dólares hoy le rinde infinitamente menos y eso va a continuar de esa manera lamentablemente no hay oferta de divisas en este país el gobierno ha insistido Nicolás Maduro ha insistido en que hay un sistema de cambio flotante creo que se llama Dicomo todavía le cambian los nombres casi que mensualmente pero la verdad es que ese sistema no ha funcionado que no se ha transado ningún tipo de moneda y que no hay oferta a la ciudadanía al sector privado y eso es lo que precisamente hace también que se genere una presión inflacionaria presión que por supuesto va aceleradamente mucho más incluso que lo que va al precio de la moneda dura lo que hace que el dinero alcance cada vez menos para los venezolanos no tengo yo la cifra no sé si el diputado ahora la tiene de cuánto se pudiera decir se ha devaluado incluso el ingreso de los venezolanos que tengan algún tipo de digamos de moneda dura por concepto de remesa pero efectivamente cada vez esa alternativa que tenía algún sector de los venezolanos hoy es menos rentable pero incluso en precios en dólares es decir 84% ¿desde cuándo? que esos precios en dólares también han aumentado si, si sin duda me dice claro porque cuando aumentan por ejemplo el sueldo entre otras cosas y lo aumentan en términos reales por lo menos hasta cierto punto eso se va a venir diluyendo a medida que pase el tiempo pero en el primer momento el aumento ocurre en términos reales entonces eso impacta los precios incluso en dólares me dice el diputado Guzmán que en lo que va de año la devaluación en moneda dura ha sido del 84% es decir hoy la moneda rinde mucho menos de lo que rendía a principios de año y eso lamentablemente no va a cambiar en las próximas semanas bien palabras entonces del diputado del diputado Juan Andrés Mejía quien informaba entonces ofrecía lo que era el balance de lo que es el índice inflacionario en el mes de septiembre linkaba entonces lo que mostraba a esta hora también en estas hojas lo que es una proyección incluso de 233% del mes de septiembre y también un índice de inflación diaria de un 4% que se mantiene en relación al mes de agosto también podemos ofrecer incluso cifras ofrecidas por ellos mismos que se proyecta una inflación que la inflación cierre en el año hasta en un millón 30 mil 281% es lo que se genera hasta ahora en la comisión de finanzas de la asamblea nacional y que ellos también indican que la inflación interanual supera el 340 mil por ciento es parte de lo que ha sido informado por la comisión de finanzas de la asamblea nacional y que a juicio del diputado Juan Andrés Mejía también se ha generado por falta de información oficial por parte del Banco Central de Venezuela reportó para BPITV Joan Álvarez esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería visítanos en Maracaibo Ciudad Cogeda Acarigua Santa Bárbara del Zulia Paraguaná Panamá República Dominicana Miami Curacao y próximamente en Italia Only for Men Centro San Ignacio Nivel Blandín Caracas CAEXPORT Envíos de carga aérea y marítima deja todo en nuestras manos estamos ubicados en la 8200 Noroeste 30 Terras Doral Miami Tranquility at Doral Salón Anispa estamos ubicados en la 9566 Northwest calle 41 del Doral Miami Miami 12 de la 9000